Algarabía, una revista cultural que genera adicción. Su contenido es arte, historia, ciencia, curiosidades y mucho más. Todo presentado en forma divertida, amena e irreverente. Estuvo presente en la Cuarta Feria Internacional del Libro, Chiapas Centroamérica. Nació hace 14 años como un boletín y luego se convirtió en revista. Hacíamos 500 ejemplares y hoy en día hacíamos 100 mil ejemplares. Somos la revista más cultural, más vendida en México. A 14 años de su creación, ahora es un concepto editorial con productos diversos, entre ellos los libros, que son apetecibles para los adictos a esta publicación. Había ciertas secciones que gustaban mucho, les repito, y decidimos por qué no las juntamos esas secciones en un libro. Así empezó nuestro primer libro. Dijimos, vamos a juntar las secciones que gustan mucho en un solo libro. Y de repente, pues empezó, es una bola de nieve, gustó mucho. Vamos a hacer otra con otra sección. Vamos a hacer algún libro de mitos, de ciencia, porque hablamos de ciencia, hablamos de todo en la revista. La directora general de Algarabía señaló que la cultura es algo cotidiano, y no solo aquello que está en los conservatorios o en los museos. Nos damos cuenta que la cultura está en todo, ¿no? La cultura no solamente es la que está en los conservatorios, en las salas de conciertos, en los museos, sino es una cosa cotidiana y que nos corresponde a todos hacer la cultura todos los días. Entonces, Algarabía es una invitación a los jóvenes porque se acerquen a la lectura, porque se acerquen a la forma de hablar de las personas, porque se acerquen a la cultura en general. Algarabía es una invitación a perder el miedo a la lectura. Con imágenes de Virgilio Pineda, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.